Música Es que mi maldito, pero eso no como mi carrito, eso que me molé Diciéndote conmigo donde quieras, no hay mi carrito, porque eres mi compañero Es el carrito de mi vida, de lo que he tenido que caer Cuando sigo una chica, es que yo no me quiera Cuando sigo una chica, es que yo no me quiera Música Señorita, a la orden de la llevo Alta de los espacios, por el tiempo del sombrero Y no diga, que me lo he dicho a tu mano, oiga Música El viejo del sombrero, es el viejo que es la cualidad El viejo del sombrero, para conseguir mujeres El viejo del sombrero, es la que tienes el reto El viejo del sombrero, es el viejo que es la mujer Y esto es El viejo del sombrero, es el viejo que es la mujer